La plaza mayor Spanish Language Tutorials. I'm Mr. Jason Cummings. Verbos con el cambio E-I en el presente. Verbs with the E-I change in the present. Los verbos pedir, decir, servir, repetir, freír, seguir, vestirse y muchos otros tienen el cambio ortográfico E-I en el presente. The verbs to ask for, to order, to say or to tell, to serve, to repeat, to fry, to follow, and to get dressed and many others have the spelling change E-I in the present tense. La E del infinitivo se convierte en I en todas las formas excepto la forma nosotros y la forma vosotros. The E in the infinitivo turns into an I in all of the forms except for the nosotros en vosotros form. Funciona así. Para pedir, por ejemplo, va a ser yo pido, tú pides, él, ella, usted pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos, ellas, ustedes piden. Servir será yo sirvo, tú sirves, él, ella, usted sirve, nosotros servimos, vosotros servís, ellos, ellas, ustedes sirven. Seguir va a ser yo sigo, tú sigues, él, ella, usted sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos, ellas, ustedes siguen. Vestirse será yo me he visto, tú te vistes, él, ella, usted se viste, nosotros nos vestimos, vosotros os vestís, ellos se visten. Mucha gente los llaman boot verbs porque cuando se escriben así, las formas que tienen el cambio ortográfico tienen la forma de una bota. Many people call these boot verbs because when they're written like this, the forms that have the spelling change are in the form of a boot. You can take note here the way I've written them, yo pido, tú pides, ella pide, ellas piden. Those forms, if you were to circle them or highlight them in this very traditional way of listing out verb conjugations, it seems as if the verbs that have a vowel change are in a boot form. Rellena los espacios en blanco con la forma presente del verbo entre paréntesis. Fill in the blank spaces with the present tense form of the verb in paréntesis. Tomad un momento en pausar el video y a ver si podéis completar estas frases. Take a moment, pause the video and let's see if you can complete these sentences. Número uno. La camarera me sirve unos camarones. The waitress serves me some shrimp. Número dos. Antes de leer la carta, yo pido arroz con frijoles. Before reading the menu, I order some rice and beans. Número tres. Tú siempre sigues las instrucciones. You always follow the instructions. Seguir can have meaning of to follow or to continue. And in the context. This has been a production of La Plaza Mayor Spanish Language Tutorial.